¿Cuándo la casamos? ¿Casarla? ¡Claro! Perdón, señor cura, tengo mis ideas. Vaya, que no quieres pagar la boda, ¿eh? Pues sí, exacto. No te preocupes, si es por eso, te la caso gratis. Vamos allá. Por ti. ¡Un momento! Los polvos mágicos. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento!